¿Qué harías si tú estuvieras siendo acosado o acosada por un grupo de personas profesionales? Que allá donde vayas ocurran ciertas cosas que se repiten como un patrón. ¿Te estás volviendo demente? ¿O en realidad sí están siguiendo tus pasos por una explicación que todavía no conoces? La persona que vivió esta experiencia me pidió que no subiera su historia hasta que fuera oportuno por la situación que está viviendo. Y el momento llegó. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad Hola Her, te sigo desde hace bastante tiempo. Descubrí la saga de acosadores y me enganchó. Estoy sorprendido por lo que la gente cuenta por aquí. Es hora de arrancarme esta anécdota del pecho. Pero antes, quisiera mencionar ciertas cosas que sirven para que entiendas el contexto de lo que voy a relatar. A pesar de tener una discapacidad visual, veo lo suficiente para caminar y desempeñarme en diversos trabajos. Y sobre todo, he desarrollado un buen oído. He viajado por varios países desde que dejé mi hogar. Mi familia ha estado muy lejos desde entonces. Es una historia larga, así que repasaré los sucesos más importantes y cambiaré los nombres reales. Mi nombre es... Pero me gustaría permanecer en el anonimato, por favor. Todo esto empezó cuando me mudé de la Ciudad de México a Puebla. Encontré una casa de huéspedes alejada del centro de la ciudad. El lugar era cómodo, amplio y silencioso. Un día salí a trabajar, y capté que varios autos iban hacia mi dirección, y luego pasaban de largo. Esta situación se repitió con los mismos vehículos, a pesar de que salía en horarios distintos dependiendo del turno. En la parada del camión de siempre, pasé de tener dos acompañantes esperando conmigo, a tener entre 6 y 10 en pocos días. A veces eran de mi edad, otras eran señores más grandes. Siempre tenían una presentación impecable en su vestimenta, higiene, forma de andar, y un ligero acento distintivo que no coincidía con el lugar. Esto se repitió todos los días. Una noche de viernes, una chica me envió un mensaje directo en Facebook. Después de aceptar su solicitud, noté que su perfil tenía poca información. Durante nuestra conversación, preguntó, ¿Quién es la persona especial que te saludó esta tarde? Esto me dejó pensando. Recordé que al regresar a casa, vi un auto blanco dar vueltas por toda la cuadra. Se escuchó una voz gritando, pero no presté atención. Ella insistió, y en tono de broma respondí. Algunas personas se sienten especiales porque siempre les dicen que lo son. Y me bloqueó. En otra ocasión me escribí a otra chica, a la que llamaré Brenda, preguntándome si conseguí departamento. Empezamos a platicar, y había química entre nosotros. Ese mismo día nos encontramos en el centro de la ciudad. La cita fue algo incómoda, porque lo primero que dijo después de presentarse fueron varios datos personales que vio en mi Facebook, y luego me propuso vivir juntos. Quedé en shock. ¿Alguien que apenas me conoce quiere vivir conmigo? Se encendieron mis alarmas. Luego preguntó, ¿Crees que te haría daño? A lo que respondí que no. Siguió insistiendo con su plan y al ver mi negativa, se puso muy alterada y pagó el Uber a casa. Al día siguiente, fui a la cafetería de costumbre y escuché una voz muy parecida a la suya a tres mesas de distancia. Ordené un brownie y un frappé. Alcancé a oír la conversación de Brenda, que iba a algo así. Viene a comer aquí, y yo le iba a dar plata. Seguido de risas de sus amigos. También reí. Pudo ser coincidencia, o tal vez sabía dónde iba a comer yo. Me puse audífonos. A veces, al escuchar un ritmo pegajoso, lo sigo con los pies. Cuando lo hice, escuché comentarios en la misma mesa burlándose y comparándome con un drogadicto. Para ver cómo reaccionaban, segundos después, dejé de seguir el ritmo y actuaron bastante sorprendidos. Se quedaron en silencio un momento y yo hacía lo posible por no reír. Terminé de comer, pagué y abandoné el café. Soy un melómano. Es decir, me encanta la música. Esto es importante porque esporádicamente encontré saxofonistas, guitarristas y cantantes callejeros tocando canciones que me gustan mucho. Intentaban verse casuales, pero no tocaban el tipo de música que funciona para ganarse la vida en la calle. Su presentación era parecida a la de mis acompañantes de todos los días en la parada. Es decir, bien vestidos, impecables. Simplemente no encajaban con el resto de los músicos. Ahora que lo pienso, se me viene a la mente un guitarrista de vals que vi cerca del parque principal. A los diez minutos de plática me dice algo inusual. La canción que sigue se hizo en homenaje a Alfonsina, una poetisa argentina que se tiró al mar, en su desesperación, porque Horacio Quiroga nunca le hizo caso. Asentí con la cabeza y continuamos hablando por cinco minutos más hasta que nos despedimos. A los pocos días, me hackearon la cuenta de Facebook. Nunca fui muy activo. Sin embargo, acepté a cuatro chicas que me dejaron mensaje y enviaron audios. Así confirmé que al menos sí eran chicas, no me estaban mintiendo en eso. Luego, hicieron algo muy ingenioso. Crearon lo que se llama la trampa de los tres amigos. Esta consiste en enviar solicitudes de amistad desde tres cuentas diferentes que parecen ser personas distintas, pero en realidad son todas operadas por los mismos atacantes. Después de ganarse mi confianza, me pidieron algo que en ese momento no parecía peligroso. Tres códigos de verificación. Lo que yo no sabía es que esos códigos me los envió Facebook a mi teléfono porque los atacantes estaban tratando de meterse a mi cuenta. Me hicieron creer que esos códigos eran necesarios para que ellas pudieran recuperar sus propias cuentas. Y me dijeron que por alguna razón, los códigos estaban siendo enviados a mi número por error. Pensé que estaba ayudando a alguien cuando en realidad les estaba dando acceso directo a mi cuenta. Confié demasiado. Al proporcionarles esos códigos, completaron el proceso de recuperación de cuenta y tomaron el control de la mía. Mi teoría es que se querían meter para ver mis mensajes privados y conocer más de mí y mis rutinas. Ya después pude recuperar la cuenta. Las chicas de esos perfiles tenían una forma de expresarse similar a la de las personas que me topaba en mi camino todos los días. Y una de ellas, a la que llamaremos Andrea, se apareció tiempo después a rentar en el mismo edificio que yo por tres días. Crucé palabra un par de veces con ella. Tenía aires de superioridad que no me agradaban, así que no quise avanzar más. No puedo asegurar al 100% que ellas fueron las responsables del hackeo, pero toda lógica indica que así fue. Tiempo después, encontré un sitio donde mudarme, más barato y cerca del trabajo. Cuando lo hice, traté de observar lo mejor que pude mi entorno con mis limitaciones visuales. Al llegar, no había autos estacionados en la acera de mi casa ni enfrente. Después, llegó uno. Se quedó aproximadamente una hora y se fue. Lo normal en un barrio popular. Esperé a la noche y vi pocos autos estacionados en los alrededores. Pero la mañana siguiente que me mudé, la acera de mi casa y la de enfrente se llenaron de carros y camionetas estacionadas. También había más en los alrededores. Me tranquilicé pensando que tal vez eran nuevos inquilinos que dejaban sus autos estacionados y ya. Con el tiempo me di cuenta de que cada vez que salía de casa, un carro, moto o bicicleta aceleraba conmigo al mismo tiempo. Esto se repitió muchas veces. En mi tiempo libre intenté investigar un poco más y noté otro patrón. Los carros parecían turnarse, haciendo que el espacio nunca se quedara solo. También escuché motos que parecían patrullar toda la noche, con un sonido particular. No eran motores comunes. Hay una diferencia entre un tubo de escape modificado y un motor de gama alta. En su momento dejé pasar estas señales. Creí que empezaba a imaginar cosas. Pero después, todo cobraría sentido. Ya llegaremos a eso. Los días pasaron con los mismos incidentes, hasta que percibí que cada día me llamaban chicas. A veces normales, a veces atractivas, en lugares aleatorios. Al principio parecía algo normal. Intenté platicar, saqué números y demás. Después, quise averiguar qué ocurría si las ignoraba. Eso parece que las hizo enfadar. En una ocasión, recuerdo que me llamaron desde un restaurante de comida rápida. Vi que alguien llevaba algo en la mano. Pero por enfocar mis ojos en el camino, no distinguí lo que tenía enfrente. Solo alcancé a escuchar algo como, No me digas que no ves. No te voy a volver a hablar más. A los pocos minutos, me senté en un banquillo del parque más cercano al restaurante y escuché a un grupo detrás de mí. Estaban platicando. Lo que llegué a escuchar fue, Se pasó. ¿Cómo le va a rechazar la hamburguesa? Mira, lo tenemos grabado. Luego comentaron el video y se retiraron. Cosas así se repitieron durante meses, con gritos, llantos y berrinches que me dejaban agotado. Debo admitir que esto serviría perfecto para un experimento social. Lo que encendió mis alertas, sin embargo, fue que semanas después, en un parque muy concurrido de la ciudad, escuché a un chico cerca de mí hablando por teléfono. Dijo las calles exactas del parque. Para probar, crucé la acera y seguí caminando despacio. A lo lejos, vi cómo seguía diciendo al teléfono por dónde avanzaba mientras me miraba discretamente. Al fin comprobé por mí mismo lo que no quería aceptar. Meses después, fui de vacaciones a Cuernavaca por una semana. Cuando pasé por una universidad conocida, vi un mural escrito con letras bastante grandes que decía, Te odio cada día más. No lo hubiera relacionado con este asunto, de no ser porque me gritaron esa misma frase desde sus camionetas varias veces. Esto se repitió todos los días que estuve allí. Volvió a llenarse de coches las calles alrededor de la casa donde me hospedé. Después de terminar los pendientes, regresé a Puebla bastante cansado. Al día siguiente fui a una biblioteca en el centro de la ciudad. Encontré a un niño justo afuera. Llevaba un ukelele en la mano. Se quedó ahí más de una hora. Cuando salí, había un cantante con equipo profesional en lugar del niño. Algunas personas se acercaron a cantar con él. La función continuaba. Logré salir de la biblioteca justo antes de las dos últimas canciones. Me acerqué y platiqué un poco con el cantante. Una familia se acercó a preguntar cómo podían hacer para comprar un disco suyo. Anotamos su número. Prometió que volvería pronto y se fue. En la noche, confirmé una teoría. Le envié un mensaje y respondieron diciendo algo así. Este es el número de relaciones comerciales de Carlos Zúñiga. Si desea contratarlo, por favor consulte la fecha, el lugar y las horas que desea con anticipación. Le responderemos a la brevedad. Eso quiere decir que alguien lo había contratado por dos horas para que se presentara ahí. Esto no lo puedo confirmar, pero supongo que la mayoría de los músicos inusuales que veía también fueron contratados para estar en el mismo lugar que yo. Antes de mudarme de ciudad, pasaron dos cosas importantes que me dejaron claro que esto iba en serio. Mario, quien era mi mejor amigo desde hacía un año, me dejó mensajes diciendo que no le volviera a hablar. Que había traicionado su confianza y que por actuar mal en la vida, nunca iba a conocer el amor. Me bloqueó de WhatsApp, sin siquiera darme la oportunidad de responder. La última frase me dejó pensando. Porque cuando le hablé de la situación, se alteró esforzándose por negarlo. Según él, yo veía demasiadas películas de terror. Tres días después, desperté tarde porque bebí más de la cuenta. Me quedé con la boca abierta cuando descubrí una carta doblada entre mis sábanas. Para dar contexto y que se entienda mejor lo que viví, la puerta de esa habitación da un pasillo común, y tengo un sueño relativamente pesado, y esto es peor cuando me desvelo o tomo bastante. Empecé a tener problemas económicos, por eso me conformé con lo que podía pagar, y eso conllevaba soportar las condiciones que tuviera el departamento, fueran cuales fueran. Los vecinos son de los que hacen casi cualquier cosa por dinero. Veía como a diario se estafaban entre ellos, y al día siguiente actuaban como si nada, porque sus vicios eran más fuertes que sus diferencias. Entonces hay dos posibilidades. Puede ser que ellos se hayan arreglado con el rentero para conseguir la llave principal y la mía, o la otra opción es que simplemente sobornaron a uno de los vecinos. La carta era bastante breve. Decía más o menos así. Hola, amor. Primero que nada te agradezco por todo lo que has hecho por mí, y me da gusto volver a verte. La doblé y decidí guardarla como evidencia. Dos meses después, tuve que mudarme a Guadalajara. Llevaba dos bolsos de mano y una mochila. Airbnb no se ajustaba a mi presupuesto, así que esperaba la llamada de un amigo para que me ayudara a encontrar hospedaje. Se repitieron entonces todos los patrones de siempre. Me tranquilicé pensando que tal vez esto no tenía nada que ver con ellos, puesto que al ser una ciudad más grande, es normal que haya gente rodeándome en todos lados. Mis dudas estallaron cuando una tarde fui a comer a un restaurante coreano que llamó mi atención. Luego de ordenar, escuché las mismas voces familiares haciendo comentarios sobre mis maletas, burlándose por algo que hice en un restaurante donde fui a desayunar, entre otras cosas. En ese momento grabé y se lo envié a una amiga que estaba al tanto de la situación. Al mismo tiempo, alguien comentó, Miren, nos está grabando. Para volver a probar, envié otro mensaje que decía algo así. Ahí están otra vez, ¿oyes lo que dicen? De vuelta, uno de ellos repitió lo mismo, seguido de risas de los demás. Por mi discapacidad visual, para usar mi teléfono tengo que acercarlo literalmente al rostro. Por eso es fácil saber lo que estoy haciendo. Desde ese momento, trato de usar la función texto a voz de mi teléfono y llevar audífonos, pero no me acostumbro. Después, una chica se puso a gritar en la mesa que estaba detrás de mí. Ya me habían arruinado la cena y no estaba dispuesto a soportar más, así que la ignoré y me concentré en acabar lo más rápido posible. Llegada la noche, estaba en el camión yendo hacia el hospedaje. De pronto, un señor se acerca a platicar. Me recomienda un lugar y las calles que me da tienen mis apellidos y los de alguien más. Supe de inmediato que las calles no existían. Solo seguí la corriente. Sucedieron más cosas como esta, hasta que me mudé otra vez. Siempre quise vivir en un pueblo pesquero, en contacto con la naturaleza, así que las varas en Nayarit me pareció una buena opción. Una semana después de instalarme en casa de un amigo, se repitió el mismo patrón de siempre. De la nada aparecieron motos, coches y camionetas rodeando toda la cuadra y de vez en cuando carros de golf. Una noche, decidí dar un paseo por una plaza cercana para despejarme. Mientras caminaba, un hombre con traje se acercó a mí, y sin decir nada me regaló una pequeña bolsa negra con tirantes. No supe qué hacer al principio, pero tomé la bolsa y continué mi camino, más por instinto que por decisión. Ya en la plaza, sentí curiosidad por lo que contenía la bolsa. Decidí entrar a un baño público que encontré cerca. Justo poco antes de llegar al baño, escuché a alguien que decía lo siguiente. Si te lo quieres llevar, esta vez te lo llevas sí o sí. Esta es de la buena. Me metí. No había nadie en el baño. Ahí mismo abrí la bolsa y vi su contenido. No me avergüenza decir que hace años estaba enganchado a sustancias. Así que movido por la tentación, vacié el producto sobre una cuchara que había usado para el almuerzo, pero algo me detuvo justo antes de probarla. Recordé las palabras que había escuchado antes de entrar al baño. Me puse nervioso, sabía que algo no estaba bien, así que decidí deshacerme de lo que había en la cuchara. Tiré todo al lavabo y me fui. Un segundo después de salir del baño, dos personas más entraron y las escuché hablar en voz baja, pero lo suficientemente cerca como para captar su conversación. ¿Crees que lo haya probado? Dijo uno. El otro respondió. Déjame ver. No. Lo tiro. Se ven los restos. Creí que era más listo. No hay que ser un genio para llegar a la conclusión de que eso no era lo habitual. Era un somnífero muy fuerte o algo peor. Días después encontré una pareja de americanos en la esquina de enfrente de la casa. Ella traía una guitarra y ambos cantaban. Entiendo inglés lo suficiente para comunicarme, y cuando les pregunté de qué trataban las canciones, era de los mismos temas de siempre. Una historia de amor, soledad y decepción. Con el pasar de los días, me percaté de que, cuando entraba a un bar, al poco tiempo separaban personas a un lado de la entrada. Y cuando salía, por pura coincidencia, ellos también apuraban el paso. Esto se repitió muchas veces. A pesar de que no puedo reconocer rostros como me gustaría, la complexión física y las voces se repetían. A veces los escuchaba discutir muy fuerte. Una chica amenazaba con abandonar a su familia si no cumplían sus deseos. Llegué a enterarme de más cosas personales que no dejaré aquí por respeto a su intimidad, a pesar de que ella no respeta la mía. En ocasiones escuchaba turistas que no tenían nada que ver con este asunto riéndose de la situación. Algunos decían que yo era un estúpido, otros simplemente no lo podían creer. Una vez caminando en el bosque, pude notar otro patrón que hasta entonces había pasado desapercibido. Escuché un aeroplano volar a baja altura. Lo venía oyendo desde la primera vez que salía al bosque. Recordé ese aeroplano desde que estaba en aquella casa de huéspedes, es decir, cuando empezó esta pesadilla. Desde ese momento pasa de vez en cuando cerca de mí. Lo he notado en ciudades, playas, ranchos en medio de la nada, y como no podía faltar, en medio del bosque. Siempre lo descartaba porque se me ocurren muchas explicaciones al suceso. Pero se repitió tantas veces que ya no puedo seguir negando la realidad por más absurda que sea. Algo curioso es que las personas a quienes les pregunté por el aeroplano se asustaron y cambiaron de tema rápidamente. No puedo confirmar que esto tenga que ver con ellos, pero es bastante coincidencia. Al ver que el asedio continuaba, decidí irme por la noche sin avisar hacia Barra de Navidad. Había ahorrado lo suficiente para estar aproximadamente tres semanas allí. Después me tocaría hacer otros movimientos. La idea era escapar, perderlos de vista. Traté de buscar un hotel lejos del centro para no llamar demasiado la atención. Me registré con un hombre cualquiera y pagué tres días. Al cabo de dos días, la acera del hotel y la de enfrente se llenaron de carros y camionetas que antes no estaban allí. Estos vehículos se parecían bastante a los que conozco de siempre. Decidí ignorar todo otra vez, puesto que es normal que haya carros parecidos. No intenté ver las placas, puesto que tendría que usar mi celular y acercarme un poco a cada vehículo lo suficientemente rápido para pasar desapercibido. Me recibieron voces familiares en la alberca del hotel. Estaban hablando de sus cosas. No presté mucha atención. Hasta que un amigo llamó para saludarme. Empezaron a comentar lo que yo estaba diciendo. Luego me insultaron. Me puse a grabar, pero curiosamente ahí paraban justo a tiempo. Después llegaron los llantos de una chica, junto con sus amigos, familia o lo que sea, intentando calmarla. Los sollozos eran terribles. Pasaba de aullidos a lamentos suaves y desesperantes. Parecía un poco exagerado. Empezaron a dolerme los hombros. Sentía ansiedad y la tristeza era contagiosa. Varias veces estuve a punto de intervenir. Hasta llegué a pensar que eran actores por lo surrealista de la situación. Las frases que alcancé a captar con mi celular eran algo así. Ya cálmate, tranquilízate. Deja de lastimarte. Vámonos. Mañana nos vamos. No lo voy a dejar. Déjenme sola. No me quiero ir. Yo hago lo que se me dé la gana. Temprano por la mañana, era casi lo mismo, pero sin los llantos. Dos días después confronté a uno de ellos en la alberca. Era una mujer de aproximadamente 30 años y un niño de 5. Claro que a él no le dije nada. Mis palabras fueron claras y directas. No sé qué quieren conmigo, pero te lo voy a decir de la forma más educada que puedo. Ya estoy cansado de sus juegos, o dejan de seguirme, o aviso a recepción. Esto es acoso. La mujer ni siquiera me habló. Se fue con el niño en silencio, y cuando salió de la alberca escuché que le comentaba lo sucedido a uno de ellos. Él dice que lo estamos acosando. Ya vámonos. Fui a ducharme a mi habitación y escuché las quejas de los demás, diciendo que era hora de irse y la chica negándose. Era casi lo mismo de siempre, aunque en ocasiones había pequeños cambios. Desde hace tiempo sospecho que es un guión. No me sorprendería que fuera así. Esa noche me di cuenta de algo que me perturbó tanto, que mientras escribo siento la misma sensación de mareo y desconcierto de esa noche. Desde la habitación de al lado, estaban comentando literalmente todo lo que hacía en la habitación. Lo que veía en la televisión. Cómo estaba vestido. Qué comía y demás. Era seguro para mí que había cámaras en la habitación. Pero trataba de pensar que eran ideas mías. Para comprobar que no estaba delirando, hice dos pruebas. Primero puse un video de Dross hablando de cámaras de seguridad. Fue muy gracioso escuchar sus reacciones de sorpresa, pero descartaron que yo tenía conocimiento de las cámaras. Después, puse una película en Netflix y la cambiaba cada 10 minutos. Luego escribí en el celular sobre lo que estaba haciendo. Riéndome de ellos por pensar que iba a creer sus juegos y mostré la pantalla del celular hacia las paredes. Inmediatamente se callaron. Me gusta dormir desnudo porque de otra forma no puedo tolerar el calor. El aire acondicionado no ayuda, así que grande fue mi sorpresa al oír comentarios sobre mi cuerpo e intimidad. Esos detalles prefiero reservarlos. A la mañana siguiente bajé a recepción para informar de lo sucedido, incluyendo las cámaras. Desconozco si hicieron algo, y si lo hicieron no funcionó. Una vez pedí una hamburguesa a domicilio. Allá cuesta encontrar tiendas abiertas muy tarde. Así que bajé a recepción. Por suerte, el señor fue muy amable al ayudarme a gestionar el pedido. Veinte minutos después, al abrir la puerta para recibirla, vi que al mismo tiempo se abría la puerta de enfrente. Creí que era una coincidencia, así que probé haciendo lo mismo a horas distintas arriba de las 12 de la mañana. Y efectivamente, se repetía con puertas diferentes abriéndose al mismo tiempo. Para el fin de semana, decidí visitar un restaurante conocido por servir las mejores hamburguesas de toda la zona. Debo admitir que cumplió mis expectativas en limpieza, atención al cliente y sazón. Todo apuntaba a ser una velada tranquila. Hasta que de un momento a otro, las mesas restantes se ocuparon. Luego llegó una cantante con una bocina. Algo normal en todos los restaurantes. No recuerdo mucho del repertorio, pero eran canciones de amor que se fueron tornando en soledad, necesidad y despecho, como siempre. Después ocurrió algo tan inusual que me gustaría haberlo grabado. Al cabo de dos minutos, todo el restaurante se vació. Y una chica, que había pasado desapercibida para mí hasta entonces, entró en escena. La pude reconocer por su voz. Era una voz ya muy familiar que había estado presente durante mucho tiempo. Y si pones atención al relato, verás que en varios momentos hablé de una chica. Era ella. Su voz se volvió inconfundible. Una de las cosas que más me molestan de mi condición es que no puedo hacer descripciones precisas de quienes me rodean, de sus rasgos físicos. Pero, entre otros aspectos que puedo captar, el reconocer la voz es uno de mis más grandes dones. Cuando el restaurante se vació, ella se quedó cerca de la cantante. Después caminó hacia el centro del lugar. Al terminar de comer, pedí la cuenta. Al salir, puse una cara de resignación en el rostro. Cuando pasé por su lado, dijo algo así. Un día vendrás hacia mí. Siempre uso el contacto cero, pero esta vez no fue lo mejor. Reconozco que fue un error no ser lo suficientemente contundente y acabar este circo de una vez. Investigando, encontré que este tipo de acoso se conoce como gang stalking, o acoso en grupo. Se han reportado casos alrededor del mundo, la mayoría con consecuencias mucho peores. Además, son difíciles de denunciar sin pruebas contundentes. Los que organizan esto suelen ser agencias de seguridad privada, locales o internacionales, por motivos diversos. Desde coacción, ajustes de cuentas, experimentos sociales, frenar la difusión de conductas e información que incomoda a gobiernos, etc. Se trata de intimidar al objetivo, al punto de quebrarlo psicológicamente. También es uno de los métodos más usados para secuestro. La idea es ganarse la confianza de la víctima para que poco a poco, ésta se aísle a sí misma. Esta explicación tiene sentido por la cantidad de recursos que han invertido en espiar mis actividades. Hay formas bastante más sencillas de acercarse a mí, sin ser tan invasivos. Siendo honesto, posiblemente no exista alguien que pueda soportar rechazos durante tanto tiempo y continuar como si nada. No hubo citas, intimidad, relación larga ni ruptura traumática. Sin razones de peso, es un sinsentido. Por cierto, hace mucho que confirmé que quienes organizan todo esto usan una agencia para su seguridad personal. Lo único que no cuadra del todo con esta explicación es, ¿por qué tanto esfuerzo en los detalles? Con sus recursos es muy fácil hacer todo lo que mencioné arriba en un mes. Pónganse en mi lugar por un momento. Estoy casi completamente solo aquí. Y con mi condición, a pesar de tener mucha ira, no puedo ser violento. A no ser que se acaben las opciones o en entornos controlados, y francamente estoy harto. He intentado contar esto a personas que conozco lo suficiente. Algunos no me creen. Otros son indiferentes o se ponen del lado de mi acosadora, diciendo que no debería perderme esta oportunidad. No sé qué quieran conmigo, y no me interesa tener nada que ver con gente que no respeta los límites ni la voluntad de los demás. También tengo que reconocer el lado amable, entre comillas. Hasta cierto punto me cuidaban en los viajes que hice. Recibí comida y ropa limpia cuando más lo necesitaba, y su música me hizo sonreír en momentos muy oscuros de mi vida. ¿Sabes qué es lo peor? Sigan aquí. Hace dos días esta tipa se quedó diez minutos tocando y gritando en la puerta de mi apartamento, y todo apunta a que van a continuar con el show, como lo han hecho durante más de dos años. Es el maldito show de Truman en la vida real, y no se lo deseo a nadie. Si esta historia aparece en tu canal, siéntete libre de corregirla. En caso de que suceda algo importante, actualizaré pronto. Te agradezco de todo corazón por prestarme este espacio, y a los oscuros por su tiempo. Un abrazo. Saludos oscuros. Soy Ger, y estaré en Tsunami, Terror y Magia, este 12 y 13 de octubre, en el Centro de Convenciones Yucatán, Siglo XXI. Me haría mucha ilusión verlos por ahí. Estaré dando una charla, platicando con ustedes, y firmando lo que gusten. El evento va a estar muy, muy divertido. Habrá concursos, tiendas y cosplay. Visita www.tsunamiterrorimagia.com para conseguir tus boletos y más información. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.